Y es que es inevitable Enamorarse de unos ojos tan bonitos Soñar con tu carita ya se me ha hecho vicio Mi pasatiempo favorito es pensar en ti Y es que es inevitable Hacer que mi piel no se erice si me tocas Son inmensas mis ganas de morder tu boca Te necesito para siempre, siempre junto a mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!